Antes que nada, agradecerle a los medios de comunicación que nos acompañan, a todos los muchachos acá que son los que nos están ayudando para armar nuevamente para nosotros el segundo rally regional que lo empezáramos el año pasado, en la cual sin ninguno de estos muchachos acá que están presentes hoy, sin ellos no los podríamos haber hecho, ni pensar nuevamente en esta fecha de este fin de semana. Así que les quiero hacer un reconocimiento nuevamente a estos muchachos que les gustan los fierros en Arroyito y de que nuevamente estemos llevando adelante la cuarta fecha del tercer rally regional en la ciudad de Arroyito. Bueno, como es de público conocimiento, esto va a ser el fin de semana que viene, el 2 y 3 de junio. Vamos nuevamente a llevar adelante lo que es el parque cerrado en las instalaciones al lado de la cúpula del club cultural de Arroyito, en donde ahí se va a llevar todo el parque cerrado. Vamos a ir el día sábado, la rampa va a estar colocada al frente del edificio municipal, al frente de la plaza 25 de mayo. Y vamos a hacer tanto la largada simbólica del sábado a la noche a las 20.30 desde allí y se va a hacer la finalización del rally. También todo al frente del municipio. El año pasado seguramente públicamente hicimos mucha insistencia, cosa que este año vamos a hacer de nuevo lo mismo, pero tuvimos la suerte de que el año pasado se trabajó muy específicamente en la seguridad del espectador. Volvemos a repetir lo mismo, le vamos a pedir que todos nos ayudemos. Ya la semana pasada el director de deportes llevaba adelante un encuentro con la gente del GER, con los bomberos, con la policía, porque lo que buscamos es que nos cuidemos entre todos. Ustedes saben que Arroyito en su momento hubo una dificultad y no queremos que se vuelva a repetir. Para eso nos tenemos que ayudar todos, los pilotos, los organizadores, pero también tiene que ayudarlo de gran manera el público de no estar en los lugares que no están permitidos. Con respecto a los tramos, son los mismos del año pasado, nada más que el segundo tramo se ha cambiado, se ha buscado otro pedacito de camino más movidito, más vistoso para los pilotos, así que va a ser lindo. En un total de 18 kilómetros, 20 kilómetros casi entre los dos tramos y después vamos a hacer el super especial, ahí cerca del balneario, el domingo, dos pasadas, está programado para que la gente lo pueda ver. La gente de seguridad ha estado en reuniones anteriormente, en estos días anteriores, y en lugares en donde van a encintar, la cinta roja no se puede estar, las curvas peligrosas tampoco, así que la gente ya está consciente de los lugares en donde no se puede colocar, pero bueno, nos sirve siempre dar consejos para que la gente se pueda ubicar en los lugares seguros. A las 8 de la mañana está previsto que ya toda la entrada y salida de los tramos están todos programados para que a las 8 de la mañana se cierre el tramo y no estreme más nadie, hasta el final de la carrera. Bueno, las expectativas la verdad son grandes, después de haber, el año pasado, de haber vuelto a traer el rally a nuestra ciudad, realmente fue un objetivo que nos habíamos planteado cuando empezamos junto con Jorge, José Sacchetto y los demás chicos como Fer Cabrera, Arnoleto y todos los chicos mondinos, de volver a traer el rally a nuestra ciudad. Se cumplió el año pasado, quedamos muy conformes, la verdad, con la carrera. Los chicos anduvieron bien, a los pilotos les gustó por los comentarios que hemos tenido y bueno, por supuesto, las expectativas siempre para este año es redoblar la apuesta, redoblar esfuerzos para que salga de la mejor manera y bueno, en lo deportivo, por supuesto, uno quiere salir acá en su ciudad a ganar, a tratar de buscar el mejor resultado. La inscripción se hace cargo del municipio, vuelve a hacer el importe, se ve que al pescado no le agarró la inflación, sigue siendo 40 mil pesos, eso lo abona 100% el municipio. Después toda la logística que se hace, lo hace por y cuenta del municipio, se encarga de, en este caso, la seguridad, vamos a contratar algo de seguridad privada y luego también vamos a tener en la zona rural, en los caminos rurales, contratado a la policía de la ciudad, de la comisaría de Arroyito. Así que también está toda esa organización a cargo nuestro. Por supuesto que en lo que se cobra de inscripción y a su vez los 40 mil pesos, luego la gente de la organización se encargan de todo lo que es la parte técnica, de llevar adelante el evento en sí, que supera ya lo que puede hacer el municipio. Pero eso está claro y está bueno que lo podamos decir, así no le queda ninguna duda a nadie. Gracias. 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 Gracias.